Un micrófono delante era el más increíble regalo que podían darme. Sabía que había nacido para ser locutor, aunque bien sabe Dios, que tuve que luchar mucho para lograrla. Pero lo importante es andar un camino, por muy tortuoso que este sea, sabiendo que al final de él nos espera la culminación de un sueño que los demás no pueden comprender. ¡Hola, hola! ¡Comienza Glirbooks! Bueno, una imitación un poco fail de Pepe Domingo Castaño, pero bueno. Es un poco difícil, así que... ¡Hola, buenas! Bienvenidos a Glir, somos E181, Glow9, y hoy traemos el libro... Hasta que se me acaben las palabras, de Pepe Domingo Castaño, su biografía. ¡Chip! Que es un libro que veis que es un poco gordito. Sí, son más de 500 páginas, pero bueno. Pero se leen bien, son gorditas y se... Bien, bastante buenas en tamaño de letra y todo eso. ¿Y quién es el Pepe Domingo Castaño? Pues Pepe Domingo Castaño es uno de los grandes de la locución en España. Es decir, de la radio, porque es lo que principalmente conocemos, pero... Es un señor muy polifacético, porque casi va para cura. Cosa que lo sorprendió, yo no tenía ni idea. Fue cantante, ojito. También hizo sus pintos en la tele, y bueno, pues luego estuvo en la serie La Cope, pero es un señor gallego, de un pueblín cerca de Padrón, que luego prácticamente vivió siempre en Padrón. Y íbamos conociendo como, pues después de dejar la carrera religiosa, por así decirlo, él tenía su sueño de ser locutor de radio, y aparece en Santiago de Compostela, en la radio gallega, luego se lanza a Madrid a buscarse la vida porque aspiraba a más, y vamos viendo como se va topando con personajes de esa radio, primera cimentación de esa radio que tanto nos llega ahora, un poquito, con muchísimos años, principalmente en la SER y actualmente en la COPE. Ya veis que hablar de una biografía es complicado porque es la historia que es, y se supone que normalmente habla del autor, y yo hablo del libro, pero ella me ha dicho todo lo del libro, entonces vamos a hablar un poco más sobre cómo es el libro en sí, porque hay gente que le dice que es un poco pedante al escribir, pero realmente yo no lo veo así. Es un libro muy fácil de leer, y es un libro que tiene un idioma muy literario, muy tirando a poético. La forma de ser de él, quien lo ha escuchado alguna vez en la radio, con sus folios en el labero, o en el partidazo de las 12 ahora y tal, sabe que tiene esa forma de escribir, que lo escribe muy bien, que tiene esa... es muy locuaz, es muy... no sé cómo decirlo, tiene ese interior tan profundo que escribe las cosas de una manera distinta y especial, y eso no significa ser pedante, para nada. Es muy gallego también, en ese aspecto. Y es un libro por eso, que nos va contando la historia, como dijo Glo, desde sus inicios, que iba a ser para cura, y en cada capítulo vamos descubriendo, digamos, como anécdotas de su vida, a veces un poco descalabradas, porque dice, uy, ¿en qué año estamos? Porque a veces cambia un poco, salta un poco de un capítulo a otro, y el libro se diferencia básicamente en dos partes que sí que se diferencian bastante bien. Una que es como, digamos, de niño, de su vida en Galicia, su vida... Cuando se va al convento estudiado. Al convento y después decide dejarlo. Sus anécdotas de niño, cómo se vivía en aquella época, que también es muy... Es una novela también muy... una novela. Una biografía muy costumbrista, porque vemos cómo se vivía de aquella manera, en aquella Ah, más son de dos hermanos. Exacto. Es una burradicia. Y se ve también cómo vive después en Madrid, y por eso hay una época, digamos, en Galicia, y su infancia, adolescencia, y después otra época, cuando tiene que buscarse las castañas en Madrid, y cuando viene todo más, digamos, es un más... más crudo, más realista, de lo que es la parte de la infancia, que era más idílica, digámoslo así. Está contado de muy bien, tiene un prólogo de Julio Iglesias. Sí. Y comenta todo aquello que hubo los problemas de la COPE, y se ven las dos partes, bueno, la COPE de la SER, cómo tuvieron que cambiar, aquellos míticos en 2010, lo que pasó, que fue muy sonado, y cómo lo vivieron dentro de ellos, y la verdad que es una biografía que merece mucho la pena, la verdad. Sí, además luego viajas un poco como en la historia de la radio, o sea, por mucho que te guste la radio, toda la trayectoria que tiene él, es difícil conocerla para generaciones un poco más cercanas a las nuestras, que son un poco más, pues ya está, y de aquella cuando era la radio, porque la verdad que la radio perdió mucha esencia de radio-radio. Y cómo luchó por ese sueño de ir a la radio, porque él lo que le gustaba era la radio, ser locutor. Y cómo sigue siéndolo, a su edad, ¿no? Sí. Es decir, y cómo te explica él por cómo ha intentado superar esto, por qué él sigue evolucionando y todo eso, la verdad que es muy interesante. Claro, y eso nos lleva a lo que más nos gusta, que lo que más nos gusta es precisamente eso, que cuenta todo sin pelos en la lengua, las cosas son como son, te guste o no, o sea, sobre todo aprender todo lo que pasó y ver cómo pasó, es un poco ojito, eh, cuidado. Mete caña, mete caña a diestro y siniestro en algunos aspectos. Sí. Y vale, que puedes decir, aquí viene la gente diciendo, ah, porque es muy de tal o muy de cual, y pues es muy, ya sabemos, lo típico que hay ahora de que o eres de un bando o eres de otro. Claro. Y la verdad, cada uno puede tener sus ideologías, pero lo que importa realmente es la vida, quiero decir, no deberíamos estar marcados por una ideología, sino por una, sino como eres como persona, no por etiquetas, tú eres tal o tú eres cual, tanto en política como en cualquier otra cosa, quiero decir, tú tienes tus ideas, tienes tus valores y eso es lo que él demuestra ahí en su libro. Sobre todo que se puede convivir, o sea, que si has estado en este sitio no puedes ir al otro, cuidado, oh, un traje, no, o sea, no pasa nada, se convive y una cosa que dice mucho es que la vida te lleva a evolucionar, o puedes pensar de una cosa, pero mañana tienes el derecho de cambiar esa opinión y evolucionarla, ¿vale? Que es un poco lo que ha dicho Irín, lo de los extremos, pero vamos también un poco a lo que menos nos gusta, que igual es un poquito... Bueno, a ver, hay otra cosa que me gusta. Ah, perdón, es verdad. Que es cómo trata Galicia, porque hay los que somos gallegos, aunque tengamos una diferencia de edad grande, hay muchas cosas que se ven, pues las romerías, pues los sitios de los que habla, tradiciones, hay muchas cosas en las que te ves muy reflejado y si eres gallego, te va a gustar el libro, pues esa parte costumbrista que decimos de, pues, canciones que cantaban o que ponían en la radio, porque contaba la radio, que igual en todas las radios es lo mismo, pero a la hora de comer se ponían a radio y se escuchaban las necrológicas, estas cosas. A mí me ha llevado un poco mi infancia a esa de la Galicia profunda, tampoco es tan profunda, pero la Galicia que era auténtica y que sigue siendo auténtica en algunos sitios. Sí, bueno, también la reflexión del pueblo, jugar en el patio, hacer tus grupitos, tus peñas, eso es muy del pueblo, o sea, básicamente yo creo que en todos los pueblos ha pasado, pero bueno. Pero me encanta Galicia, como decía Julio Iglesias. Y lo que menos nos gusta, ya sabéis que lo que menos nos gusta son un poco ahí rebuscados, porque es difícil en algunos casos, que en este caso es un poquito, pues que no es tan cronológico, es un poco más cronológico la primera parte de la infancia y luego ya va siendo un poco caótico, porque de repente has leído una cosa y luego llegas a otro capítulo, estás leyendo otro y dices, pero espérate, no estábamos, exacto, porque ahora es más joven, ¿qué ha pasado? Sí, sí, pero bueno. Pero es, digamos, como una narración hecha, digamos que él va sacando sus ideas, sus divagaciones, sus recuerdos, entonces se puede entender ese cambio de, pues era un niño, tenía ocho años y hacía esto, después tenía veinte, después volvía a los quince. Es un poco, según le vas fluyendo y según van saliendo los temas en el libro. Pero bueno, no es gran confusión porque viendo el contexto y después te entenderás perfectamente de cómo, de dónde está, digamos. Sí, la verdad que merece muchísimo la pena leerlo, aparte por ser, por los beneficios que puede contribuir. Y por la radio, toda la historia sobre la radio es mucho, es muchísimo, es un medio muy importante. Ya sabéis que abajo en la descripción tenéis el enlace al libro, o sea, sí, al libro y al post también, que explicamos ahí, ponemos algunos enlaces a lo mejor de interés y demás para que lo veáis. Y nada, comentadnos si lo leéis, qué os parece. Sí, qué os parece o a ver. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, si no os habéis suscrito por lo que sea, suscribíos. Dadle a la campanita para que os veáis de cada vez que sacamos vídeo y nos vemos en próximos vídeos. Adiós. Chao. Chao.